Ok, ya estamos. Espalda, poti... y tarismal. Toma ya, teimos support 34 de AP. De puta madre. No esperéis una gran partida, eh. Con este support no esperéis la mejor partida de Graves. Pero bueno, es partida normal, for fun. Con una queen jungla, ojo, que tiene 56 en las runas. De daño. Ah, vale, está bien. Si, ¿no? A ver si no hay un invade o algo raro. Claro, no quiero gastar mi guard. Claro, joder, tiene 56 porque tiene el... El manchete y no la espada como yo. Y seguramente no lleve mucho daño en runas. Decía que a ver si le voy a hacer invade. Pero no quiero gastar el guard porque lo necesitaré en la línea muy mucho. Voy con Trash, ahora que bueno. Nos apretará bastante. Si, se necesita, vamos. Pues te lo va a robar el timo, ya verás. Y timo que runas me lleva, tiene mazo de vida. No tengo tiempo para juegos. Por eso estoy en el league. No, a lo mejor me cae a la boca, ¿no? La queen ahora es... Dios, jugando. No tenemos nadie de frontlane, ¿eh? Lo más frontlane que tenemos es Diana o Nidale si se tira. Así que, ojo. Lo bien que no nos vamos a pasar en las teamfights. Voy a ir apretando. Hostia, que bien. Todos los last hits. Sí, claro, timo. Si me vas a agitar, no me jodas. Lo que yo te diga. Si me vas a joder el farm, timo, vamos mal, ¿eh? Venga, 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 me tengo que centrar. Entra que tengo al timo y... Entra la pesca, tío. Joder con timo, tronco. Vamos, pega, tío. Pues nada. Si no pegas, tronco. Me ha tirado el Mignite. En fin. Llevamos espada. No, y muere y todo, en notas. Otra Doran Blaze. Y Quinca de nivel 2, ¿no? Muy bien. Madre mía. ¿Quién me mandará a meterme... En la cola normal del juego? Llegó. Llegó. Joder, tío. Como me sacará de farm, mazo, chaval. Ya te digo. No pegas, tío, tronco. Tío, que me la lías. Eso es. Puto timo. Tío. El día no se ha pirado, oye. Muy bien. Dice que va a reiniciar. Joder, timo, tronco. Que no le des, timo, tronco. Hombre, maldita sea. Me va a sacar de aquí, tío. No quiero apretar, tío. Mire, a la que hace escondida, eh. Voy a partida, voy a partida. Mira, a la rival, notas. Eso es lo que tienes que hacer, molestarla, pero no joderme el fan. Meh. Es hora de acá. Coa esta, 36. Flipas. Si ya fallo yo con hits. Encima tengo aquí al timo. Pues nada. Coño. Dale, timo, tronco. Buah. Bueno, le saco el flash, al menos. ¿Te sientes con suerte? ¿Dónde vas? Vamos, me encanta lo. Vale. Nos ventamos bien. Vamos mejor, la verdad. ¿Qué se hace? Que se mete en la torre, tío. No tengo tiempo para juegos. Que no, su jungla. No tengo tiempo de darlo. Joder, temo. Vale, llevamos igual de fan. La FK, pues vale. Toma, se la lleva, timo. Yo lo siento mucho, no hay que matar a la FK. Pero necesito darle. Porque si no, me está quitando otro spam, el hijo de puta. Y hay que recuperar el vorete. Vale, vale. No quiero tirar la torre todavía. Es que... Uh, está vuelto con un espadón, chaval. Es lo que necesito yo. Un espadón. Sí, claro. Se ponen los cohetes, ¿sabes? No, este no. Una polla. Como se escondía detrás mía la puta rata esta. Que no le des a mí mi farm. Necesito yo. No hay mucho minion aquí, ¿eh? Aún así, para no tener espadón está bien el... El trade. Siempre hay problemas. Sí, hombre. Vale. Necesitaría va a quedar y comprar. Y el flash. Vale, gasta la cura. Joder, ¿otra quieren quitarme el farm o qué? No, por culo. Si no me lo llevo yo, no se lo lleva nadie. Ah, va, ¿qué? Tiene el Nunu también, ojo. No se me ha perdido nada ahí. Voy. Este sigue por aquí. No. Vamos. Bien. No. No sé de qué se queja ahora esta, tío. La viana. Madre mía. La estúpida. Y eso que ha muerto ella, ¿sabes? O sea... Please. Silenciar y fuera rollos. Las botas. Equilibremos el marcador. Y venga. Que más portugués. Y la Queen va a nadie que sí. No sé si es que esto es lo que ha hecho un dedo, tío, de aquí. O sea, soy el único que va a ayudarla, ¿eh? Hasta el temo con la Queen. Me aprietan. Se van. Joder. Ole y ole. Hace tanto que solo juego creador de equipos y... Y Ranked. Es que no me acordaba de la peña aquí como habla. Vale. Vale, vamos a jugar ahí ahora. Bueno, tengo que tener cuidado. Venga, hombre. Qué falso. ¿No me ayudas, tío? Pues vale. A ver si no me voy a quitar el fan. Ah, la di que sí. Seguro que has hecho un KS del poder. Que flipas. Vale. Me la quiere devolver. Vamos a molestarlo un poco. Lleva mucho a pena. Bueno, está habiendo miedo de la línea. Lleva más farm que Jynx. Que no sé qué le habrá pasado. Joder, Timo. Que tal la porra. No quiero tirar la torre, tronco. Es que va a ser free farm para ellos. Claro, es que es el retrasado. Eso es lo que pasa, tío. Es que me parto la polla. Puto, Timo. La que ha liado. Es que hasta se ha quedado vuelta. Necesito, Timo. Vale, está que siga apretando. Por mí. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, me gustan los objetivos. Sí, pues entra tú, perra. Oh, doble. Me vas a quitar el farm, Diana. Ok, sí. Seguirá hacer el dragón y... Está Kubina en el azul. Menos mal que la he silenciado porque es tonta como ella sola. Vale. Que se lleve... Aunque sea una un poco oba, que se lleve el farm. Que me ha llevado yo una doble. Y voy sobrado. Bueno, me quedo esperando ya. Y hacemos el filo. Vemos... Enviamos el trinquet azul. Que de momento me va a venir mejor. Joder, Timo, tío. Seguro que han hecho la misma de antes, eh. ¿Dónde ha muerto? Ah, no. Aquí. Buah. Ahora han tirado un cohete. Vale, Solaka está por ahí. Así que yo tranquilamente a farmear. Tan solo aquí hay Jinx. Me voy a hacer esto aquí. Que ya lo he visto, chicos. Podéis calmaros. Vamos a beber agua, tío. Madre mía. Esta la Akari. Vale, Gulto al medio. Vale, te la sakari y me va a reventar. No me he fijado dónde se iba a caer, tío. ¿Se ha quedado o qué? Joder, Timo, tronco. Uuuh. Toma ya. Estamos en rachita. Eh. Vale. Por nada. No voy a Akari. Así que va, que hago. Si no, apretaría un poco. Tiene que ser primate, tronco. No me acuerdo ya quién he dicho que eran. A ver, el puñal de static. Bueno, no vamos nada bien, eh. Llevo yo la mitad de las kills. Y luego las otras, todos una y Timo dos. Y ellos va a rengar 0-2, Akari y Jinx. Pues nada, voy a hacerme jungla. Vale. Me da tiempo ir al medio, pero vamos. Va a huir directamente. ¿Vais o qué, tronco? ¿Sois doctor? Vale. Voy a hacer esto. Bien. Bien. Bien hecho, Gwyn. Gwyncita. Tengo todo mi farm. Rico, rico. Esas oracas han metido muy locas, eh. Buah, Jinx ahí, a tope. Voy a decir la freezeo, pero bueno. Hubiera sido lo suyo. Porque ahora sí que voy a apretar. Me vendrá Akari seguramente. Y no está el horno para jugársela. No la veo por ninguna parte. Así que... Vale, está en medio la Akari. Pero ya como que me importa poco, ¿verdad? Pues volvemos a nuestra jungla. Vamos de farm. Vamos bien. Me hago otra vez los crabs estos. O las putas rocas, como le quieran llamar en inglés. Choraka y Akari ya llevan, eh. Yo voy a apretar. Choraka... Jinx. Está aquí Choraka. Si la salgo por detrás, a lo mejor la mato y todo. ¿Nunu? ¿Nunu sí está vivo? Vale, vamos a ir a por allá. Buah. Hombre, voy a... Iba a morir igual, así que... Me la llevo por delante. Cuando me he listado a la vuelta, digo... Eso es que viene en uno o algo, tío. Pero bueno. Me voy a dejar la línea apretada. A no ser que alguien venga. Tengo Diana, tienen pinta de que van a ir ni a mi línea, pero vamos. Con un poco de suerte llego y farmeo. O empezamos dragón incluso, ¿no? Estos están haciéndolo mal. Tengo sobre todo, es el que lo está haciendo peor. Porque ahí tiene que quedarse y apoyar. Eh, para atrás, loca. No, 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 no. Uf. Nada. Sí. El buen flash. ¡Uuuuuh! Madre mía. Bronze place. Eh. Sí, se hace. La que se está haciendo en la mierda del... Del dragón, tío. No tengo... El orbe para la visión. Siempre hay problemas. Vale. No se hace en dragón, pues muy bien. ¿Qué hace Temo, tronco, por ahí? Madre mía. Joder. Anda, cojones, tronco. Van a herir, eh. Vale, el uno está allí. Esta tía como se metaba a morir. Vale, eso está mejor. Habría que hacérselo que está en un u arriba. Está aquí Akari también. El dragón. Hostia, gasta el Smythe. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, ni de coña. Va a ir Rengar. No, Rengar no. Tigo, va a tirar la torre, coño. Ah, baneale ya. Bien, bien. Bueno, vamos a ver por el filo. No, el filo no. Las últimas palabras, pero bien. Y a ver, ¿qué farmeo ahora? Porque me ha apretado aquí la Diana. Bueno, no me jodas que mueres, Nida. No, de momento va aguantando. Sí, va a morir Rengar. Como va, valor a tope ahí. ¿Se ha salvado? Está por aquí. No. Estaba arriba. Bueno, va a gastar flash. Nice focus, dice Jynx. Muy bien. Como que importa, ¿no? Lo que diga. Necesitaría un ward ahí. Pero claro, no tengo support. Solo sabe poner setas, hijo de puta. Aquí ya poca cosa y hacemos. No puedo. Que no va a Fed ni nada, ¿sabes? Que no va a Fed, amiga. Pues nada, doble para la Nida. No es mal que tenía el Trinker. No, yo creo que lo he usado. Nos ha movido ya. No, no lo tenía. Estaba en CD. Un dragón que da un gulbazo. ¿Se va a llevar mi farm? ¿En serio? Sí, esta pasa de la jungla. Que pinguea. Me ha coño más jungla que ella, ¿sabes? Venga, Dios, mira. Vale. Quizás me lo haría mejor el Jonmu porque aquí nos van a hacer mucha mucha armadura. Pues ya que estamos hasta el final. Y el Rengar apretando otra vez. Vale. Me habría que ir acabando la partida porque esa Kali en late puede dar mucho miedo. Si bien era Queen pero bien. O sea, ella tenía que ir por por la línea. Buah, vaya flash que me he marcado. Ahí está. Flash contra la pared. Era para... Para distraer. Estado preparado, ¿eh? Report this Rengar, please. ¿Por qué, tío? No, no seguimos. El Rengar topicao aquí, cego. Es muy mala, Queen. Y es que sí. Me habría que hacer algo más en esta partida. Voy a ir pillándome resistencias ya. Gasta todo, ¿eh? El flash y la cura antes para salvar a Queen. El flash porque soy muy malo. Siempre hay problemas. Un dragón en 10. Vamos a esperar aquí, Soraka. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora habría que tirar, ¿eh? Con dos fuera. Vale, ahora sí, fuera. Mira por ti, ¿o no? Necesito gente para hacernos esto. Que no tengo raro de vida. Me lo hago, me lo hago. Ah, que no subo esto. ¡Ay, que me mata! ¡Uf! More luck, please. Puta madre. Esta partida es muy estúpida, ¿no? Porque... Va cada uno con el desayuno de la polla, tío. Cada uno es su puta bola. Mendemos esto... ¿Qué me hago? La armadura ya. Buah, si me da pa' más. ¿No nos ha ido a FK? No. Habría que pillar otra línea... Y demás. Pero vamos. Que será que me lo toco muy en serio. Una mierda partida, ¿no? Está el uno por aquí. Ahí está. Vale. Joder, ¿cómo aguanta el hijo de puta? Eso que llevo penetración y todo. Tengo que mejorarme el trinket. ¿Dónde va a hacer morío? Ya os quedan vivos. Renga y... Sfraga. Vale, le tiro a la torre. Vale, por culo. Vale. 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 Tengo que estar torreando ya, ¿no? Vale, genial. Me da miedo Akali y lo demás. Me da miedo Akali y eso es pupita, ¿no? Pero... Digo, me tengo que hacer el... Mejorar el objeto de... De los wards. Las lentes estas. Una polla. Yo voy a tope ahí. Hay que hacerse Baron ya. O baitearlo o algo. Mira el Rengo. Joder, ¿por qué tirar el smite lo primero, tío? Ah, porque tirar los dos. A que muere. O sea, tirar otro smite ahora, ¿sabes? Ya está. No tengo tiempo para juegos. ¿Mata al Nunu este? Si sigue. Pero nada. Super divertido. Super divertido, oye. Va a salir el inhibidor. ¿Va a ir Rengar a por mí o qué? Tengo ulti, tengo flash, tengo todo. Lo tengo todo, papi. ¿Va a saltar? ¿Va a saltar? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Hostia puta. Es que Diana, tío. Sin palabras. Diana sin palabras. Pero ahí nos queda... La esta, no acuerdo el nombre ahora. El guardián ninja, el ángel guardián. Y el siguiente dragón. He tirado a Jinx aquí, el cohete. Super random. Vale. A ver si acabamos. Esta partida ya. Me va a acabar. ¡Todo! Una victoria. ¡Gracias!